Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a la presente edición informativa. Hoy es viernes 22 de noviembre y comenzamos nuestro repaso diario por la actualidad local. Lo hacemos haciendo un avance de algunas de las noticias más destacadas. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento Palaciego conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género con un programa de actividades que se desarrollará a partir del 25 de noviembre. La Comunidad Educativa del Colegio Palenque celebra el Día de la Música con actividades diversas centradas en el Bicentenario del Nacimiento del célebre compositor italiano Giuseppe Verdi. Celebrado el primero de los cursos que se impartirán para el manejo de los defibriladores instalados recientemente en varios espacios deportivos de la localidad. Y en deportes, la Agrupación Deportiva Mosquedo recibe al Pedrera, líder invicto de la preferente. Los Palacios Club de Fútbol al Puebla con numerosas bajas. Félix y Paco fichan por la Liara y podrán jugar ante el Calavera. El Maribáñez quiere reencontrarse con la victoria ante el Nueva Sevilla. El próximo lunes 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género, una efemeridez que conmemora la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca con un programa que desarrollará a partir del próximo lunes con la lectura de un manifiesto en la Plaza de Andalucía en contra de esta lacra social. La lectura del manifiesto tendrá lugar a las 10 de la mañana en la puerta del Ayuntamiento. Con ello, se abrirá un programa de actividades diversas que conmemoran el Día Internacional contra la Violencia de Género. Desde el mismo lunes 25 de noviembre, el consistorio se distinguirá con un lazo morado, símbolo de la igualdad y la repulsa a la violencia de género. También, la Asociación Palaciega Terrogénero colocará en la Plaza Andalucía cruces moradas como símbolo de solidaridad por cada mujer víctima de este tipo de violencia. Por la tarde, en el Círculo Joven, se impartirá el taller Arte Género, que será impartido por la reciente ganadora del Premio Nacional de Artes Plásticas, Arnalón, y distinguida con el galardón joven del año 2012, la artista palaciega Inma Fierro. El taller se impartirá de 5 a 8 de la tarde y será gratuito. Los días 26 y 28 de noviembre, en el pabellón Jesús Navas, se desarrollará un taller de defensa personal que será impartido por el campeón de Andalucía de Full Contact y segundo en el Campeonato de España, Juan Durán García, con la colaboración del gimnasio Zetallín. Será también gratuito y se realizará de 6 a 7 de la tarde. Cabe recordar que a lo largo del presente mes de noviembre, la Delegación Municipal de Igualdad está llevando a cabo una campaña contra la violencia de género en los adolescentes, dirigido a alumnos de cuarto de ESO de los diferentes institutos palaciegos. A esto se suma el concurso de cuentos infantiles por la igualdad, que se desarrollará en el mes de diciembre y estará dirigido a los alumnos de sexto de primaria de los diferentes centros educativos. La comunidad educativa del Colegio El Palenque ha celebrado el Día de la Música con diversas actividades centradas en la figura de Verdi, el célebre compositor italiano de cuyo nacimiento se cumple ahora el Bicentenario. El broche de la programación ha sido el concierto didáctico que han ofrecido esta mañana un grupo de profesores de este centro. Hoy viernes 22 de noviembre se celebra el Día de Santa Cecilia, patrona de la música, una efeméride que se ha conmemorado en el Colegio Palenque con diversas actividades en las que los alumnos han tenido la oportunidad de acercarse y conocer un poco más la vida y obra del más notable e influyente compositor de ópera italiana Giuseppe Verdi, de cuyo nacimiento se cumple ahora el Bicentenario. Los profesores han recordado que Verdi fue autor de algunos de los títulos más populares del repertorio lírico, como los que componen su trilogía popular o romántica Rigoletto, La Traviata e Il Trovatore y las obras maestras de la madurez como Aida, Don Carlo, Otelo y Falstar. Al mismo tiempo, los alumnos han ido realizando actividades para conocer mejor los instrumentos musicales y a las familias a las que pertenecen. El broche a estas dos jornadas, dedicadas a la música y al célebre compositor italiano, han culminado esta mañana con un concierto didáctico que ha corrido a cargo de un grupo de profesores del centro, incluido el propio director. El concierto ha contado con guitarra, piano, tuba, clarinete y flauta. Con estos instrumentos, los profesores han delitado a los alumnos interpretando piezas de Verdi como la marcha triunfal de la ópera Aida, la dona en móvilet de Rigoletto o el va pensiero, coro de los esclavos de la ópera Nabuco. Los alumnos, por su parte, han disfrutado con la música y con la interpretación de grandes piezas musicales de un genio como Verdi. Y hablando de música, decirles que la banda Fernando Guerrero ofrecerá este próximo domingo a las doce y media de la mañana en el Teatro Pedro Pérez Fernández su vigésimo séptimo concierto conmemorativo del Día de la Música en honor a Santa Cecilia. Las entradas para asistir a dicho concierto serán gratuitas hasta completar el aforo. Esta mañana ha tenido lugar en la Casa de la Cultura la primera de las acciones formativas por las cuales los alumnos participantes van a obtener el certificado, la autorización con la cual podrán utilizar los desfibriladores que recientemente el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha instalado en varios espacios deportivos de nuestra localidad. Entre los asistentes al curso se han encontrado miembros de diferentes clubes deportivos de la Escuela también municipal de fútbol, efectivos voluntarios de protección civil, así como padres interesados en recibir estos conocimientos. Tras la instalación de los tres desfibriladores que el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha colocado en los pabellones deportivos José Moral y Jesús Navas y en el Estadio Municipal Marismas, hoy ha tenido lugar el primero de los cursos que permitirá ofrecer conocimientos básicos de soporte vital para el manejo de dichos desfibriladores, cuya asistencia es obligada por normativa legal en determinados espacios y eventos con gran concentración de personas. Los desfibriladores son aparatos de fácil manejo que pueden ser utilizados por personal no sanitario, pero sí es obligado que sean personas que hayan obtenido previamente la pertinente autorización a través de cursos formativos como el desarrollado esta mañana en la Casa de la Cultura. Bajo normativa, pues es necesario, es imprescindible que las personas que vayan a hacer uso del desfibrilador tengan una formación acreditada y impartida también por un instructor y por una empresa que estén acreditadas para ello, eso es obligatorio bajo normativa. El curso ha sido impartido por una profesional sanitaria perteneciente a la empresa encargada de instalar los desfibriladores y la formación ha consistido en conocimientos y conceptos básicos que han acercado a los participantes, aquellas partes del cuerpo humano que se ven afectadas en una patología como es una parada cardiorrespiratoria, cómo deben actuar y pasos que han de seguir para hacer una reanimación y, como no, el manejo del desfibrilador que habrá de utilizar siendo su funcionamiento sencillo y seguro. Aporta una gran sencillez, aunque efectivamente hace falta unas mínimas instrucciones, pero es en darle a on y seguir un poco las instrucciones que te van diciendo y ya está. Por eso es tan sencillo el uso, sabiendo las instrucciones, pero es un uso sencillo y seguro. En esta ocasión han participado representantes de clubes deportivos como la Liara o la Agrupación Deportiva Mosqueo de la Escuela Municipal de Fútbol, efectivos voluntarios de protección civil y padres de alumnos interesados en recibir este tipo de formación que tras esta jornada ya cuenta con el certificado de autorización para la utilización del desfibrilador en situaciones de parada cardiorrespiratoria, pero intenta restablecer el ritmo del corazón mientras llegan las emergencias sanitarias. Está comprobado que este aparato aumenta la probabilidad de salvar una vida actuando bien y a tiempo. Seguimos con más asuntos. La Diputación de Sevilla ha abierto hoy un plazo de 10 días para que los municipios que lo deseen se acojan a la nueva edición del Plan Extraordinario de Urgencia Municipal, el PEU, dotado con un total de 11,7 millones de euros con cargo a los ejercicios presupuestarios 2013-2014, al objeto de financiar toda una serie de obras, servicios y actuaciones canalizadas a través de los ayuntamientos. Con esta resolución se ponen en valor los primeros 5,8 millones de euros, de los que 5 son aportados por la Diputación y el resto por ayuntamientos y que corresponden al presupuesto 2013, mientras que en las cuentas de 2014 se consignará el resto de fondos para la continuidad del PEU. Así, este plan, con un montante de 10 millones aportados por la Diputación y 1,7 por los ayuntamientos, se traducirá en contrataciones municipales de entre 15 y 3 meses de duración, merced a salarios mensuales, de entre 750 y 760 euros, con efectos sobre unas 5.000 personas. Las previsiones pasan por poner en marcha el plan a principios de diciembre, una vez finalizados todos los trámites administrativos, con estos 5 millones de euros ya incluidos en el presupuesto de 2013, toda vez que cada una de las aplicaciones presupuestarias de 2013 y 2014 contará con centros plazos de ejecución de seis meses de duración. Como novedad, los ayuntamientos podrán sufragar con cargo a este programa pequeñas obras que puedan mejorar la accesibilidad de las personas dependientes, como la eliminación de barreras arquitectónicas en la vía pública y dependencias municipales, el adecentamiento y mantenimiento de edificios públicos y la mejora del acceso a espacios públicos como parques y jardines. La Asociación de Empresarios de los Palacios a la CIPA pondrá en marcha la próxima semana una nueva edición del Rally de Compras, una cita que cumple ya así seis años en la que van a participar un total de 17 establecimientos de nuestra localidad. El objetivo es fomentar el consumo en comercios palacios, sobre todo en las fechas próximas a la Navidad y premiar la fidelidad de los clientes. El sexto Rally de Compras de los Palacios y Villafranca se desarrollará del 28 de noviembre al 13 de enero, siendo este último día el elegido por a la CIPA para celebrar el sorteo del premio entre todos los clientes participantes. La dinámica del Rally es la misma que se ha venido desarrollando en ediciones anteriores, es decir, los clientes que hagan compras en los 17 establecimientos que participan en esta edición recibirán un cupón que deberán rellenar con sus datos personales. A través de este cupón entrarán en el sorteo de 1.800 euros, un sorteo que por cierto ya tiene fecha. Será el 15 de enero, día en el que el ganador o ganadora deberá gastar los 1.800 euros realizando compras en todos los comercios adheridos al rally. Los establecimientos participantes en esta sexta edición son los siguientes. Deporte Zoom, librería Papelería Blanco, Joyería Fernando Amador, Muebles y Decoración, Comercial Rafael Campos, Todo Domestic, Bazar Los Palacios, Joyería Parejo, Profesional, Blanca Moda Infantil, Galería Santiago Manolo Ruiz, Las Nieves Supermercado, Deportes Play Sport, Papelería Olinca, Restaurante Manolo Mayo, Supermercado Al AXA de Álvaro Gavira, Buvel y librería Infocolor. Cabe recordar que el objetivo del rally de compras es fomentar el consumo en establecimientos y comercios de nuestra localidad, sobre todo en estas fechas navideñas. Al mismo tiempo, se pretende premiar la fidelidad de los clientes que tan solo por consumir o realizar alguna compra en los establecimientos antecita a dos podrán optar a un magnífico premio. Regresamos de publicidad y lo hacemos centrándonos ya en la actualidad deportiva. Mañana sábado a partir de las cuatro y media de la tarde se disputará el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la segunda provincial de futbol sala entre el Ciudad de las Cabezas y el Club Deportivo Multiesport de Los Palacios. El equipo palaciego será el líder si consigue la victoria. El Club Deportivo Multiesport ha logrado vencer los tres partidos disputados hasta ahora por lo que suma nueve puntos, uno menos que el líder, el Olympique Triana, aunque este equipo ha disputado un encuentro más. El rival de los palaciegos, el Ciudad de las Cabezas, ha disputado también tres partidos de los cuales ha ganado dos y ha perdido uno, por lo que es otro de los aspirantes al ascenso. El Multiesport no podrá contar para gran parte de la temporada con uno de sus jugadores más importantes, Ramos, que fue expulsado en el último partido por un leve empujón a un rival. Esto fue motivo para que la federación lo haya castigado con cinco partidos. Los palaciegos no han reclamado, a pesar de que las imágenes son muy claras, por cuestiones económicas, ya que presentar una reclamación al comité tiene un coste de 40 euros y eso sin tener la seguridad de que se le retire la sanción al jugador. Por otro lado, ya podemos adelantar que el próximo sábado 30 de noviembre el Multiesport Mosqueo recibe en casa el actual primer clasificado, el Olympique de Triana, en el pabellón José Moral, a partir de las seis y media de la tarde. La jornada, por su parte, la jornada de fútbol se presenta muy complicada para los equipos palaciegos que van a pelear ante rivales bien clasificados. La agrupación deportiva Mosqueo recibe al líder del grupo, el Pedrera, que aún no conoce la derrota. Los palacios, de nuevo con numerosas bajas, jugará en Puebla del Río. La liera ficha a Félix y Paco, que podrán debutar en Sevilla ante el Calavera. El Mar Ibañez recibe en su campo al Nueva Sevilla. Muy bien lo tendrá que hacer la agrupación deportiva Mosqueo este domingo para llevarse los tres puntos. Los palacios reciben en el Marismas, a partir de las dos y cuarto de la mañana, al Pedrera Club de Fútbol, que es el líder de la preferente y aún no conoce la derrota. Manolo Corona tiene las bajas de pipa, que lo han sancionado con un partido, y Galleto, que continúa lesionado. Aparte, hay tres jugadores con problemas físicos por leves lesiones que son Francis, Jairo y Cuca. Son Altas, Boti y Moro. El Mosqueo es quinto con 23 puntos, mientras el Pedrera lidera la clasificación con 26. Los palacios Club de Fútbol jugará a las once y media de la mañana en Puebla del Río ante el Puebla Club de Fútbol. Nuevamente, los palacios presentan un preocupante parte de bajas. Por sanción no estarán Cabeza y Diego Miraut. Por lesión son bajas Laine, Miguel Ángel, Chico y Piño. Sin embargo, lo que más preocupa es la posible baja de Juanito por unas dolencias en la espalda que le han impedido entrenar esta semana, con lo que tiene pocas posibilidades de jugar. Vuelven Curro y Mario. El Puebla es octavo con 18 puntos, once más que los palaciegos. La Liera Balompié jugará en Sevilla a las doce de la mañana. Será frente al histórico Calavera. Los sevillanos son quintos con 17 puntos y están a solo tres del líder. Los palacios tendrán las Altas de Félix, que con 32 años vuelve a calzarse las botas tras varias temporadas inactivo, y Paco es jugador de los Palacios y Mosqueo. Sergio Moguer no podrá contar con tres importantes jugadores, que son Bravo y Campos por lesión, y Justino, que cumple el último partido de sanción. El Atlético Maribáñez jugará este domingo a las doce y media en su terreno ante el Nueva Sevilla. Los palaciegos están en una mala racha que les ha llevado a perder varios partidos consecutivos. Su rival cuenta con once puntos, cuatro más que los palaciegos, por lo que se presenta una buena ocasión para volver a ganar. Es aquí el deporte, información primordial de este fin de semana. Ya saben que se ampliará el próximo martes a minuto 90. Ahora la previsión del tiempo. Para mañana sábado tendremos intervalos nubosos y temperaturas sin cambios significativos, máximas de 16 grados y mínimas de 7. Los vientos serán de componente norte flojos a moderados. El domingo amanecerá con cielos parcialmente nubosos con tendencia a despejarse conforme avance la jornada. Temperaturas en leve descenso. El lunes tendremos cielos totalmente despejados y temperaturas sin cambios, máximas de 16 y mínimas de 6 grados. Con la previsión meteorológica despedimos la presente edición informativa. Nos vemos ya el lunes a partir de las 9 y media de la noche. Que pase un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!